Descubrí el verdadero significado de las precuelas de Star Wars. Estas películas esconden un significado más profundo y personal de lo que crees. Cuando estudiaba cine, George Lucas se convirtió en una sensación. Su corto THX lo llevó a conseguir un internado donde conoció y trabajó para Francis Ford Coppola. Lucas y Coppola se hicieron grandes amigos. Este último creía sin reservas en el talento de su joven aprendiz. Coppola aún afirma que desprecia Star Wars porque privó al mundo de las grandes películas de George. Para él, George es el cineasta más talentoso que jamás ha conocido. Una especie de elegido que iba a revolucionar el cine. Por ello, cuando fundaron el estudio American Soutrop, su primera película fue el largometraje basado en el corto de Lucas. El largometraje fue un fracaso financiero. La compañía y sus proyectos estaban en peligro, lo que obligó a los cineastas a trabajar por encargo. Los rodajes de sus siguientes películas atormentaron a George por todas las peleas que perdió contra los estudios. Entendió que para tener los recursos de un estudio sin ninguna de sus restricciones, él mismo debería convertirse en un estudio. Después del éxito de Star Wars y la fortuna que Lucas amasó con las licencias, parecía que había triunfado. Sin embargo, las responsabilidades que su éxito comercial le trajeron lo alejaron para siempre de las películas que anhelaba hacer. Si hacemos un paralelismo con las precuelas, podemos encontrar el camino hacia el lado oscuro de Anakin, el más poderoso de los Jedi, como un símil del camino de George. Ese joven cineasta, el más talentoso de todos, que buscaba libertad creativa y se convirtió en un empresario. Y por su parte, Obi-Wan, su mentor y amigo, es un símil de Coppola, quien vio cómo el elegido, su joven Padawan, se convirtió en aquello que juraba destruir. ¿Lo habías pensado?